En una misa presidida por el arzobispo de San Salvador y el cardenal Rosa Chávez, se hizo el acto de envío de los peregrinos que viajarán a Roma a la canonización de Monseñor Romero, acto a realizarse el próximo domingo 14 de octubre. Por intercesión de este gran santo, de la Iglesia Universal, pero también nuestro queridísimo Monseñor Romero, que tengamos una sociedad cada vez más fraterna, cada vez más justa, cada vez más auténtica. Hay gente que nunca pensó que tenía un avión, va a estar en un avión para ir a Roma. En Roma se encontrará con un aroma de Romero que enunda toda la ciudad. Y cuando el Papa proclame Santa Monseca Romero, ese aroma inundará el mundo entero. Será salvador del mundo, como hemos dicho tantas veces. Los peregrinos se mostraron entusiasmados por el viaje y dicen que es una bendición para El Salvador tener un santo en todos los altares del mundo. Es una bendición que no sabemos por qué el privilegio lo tenemos y queremos verdaderamente dar esa obra de lo que Dios quiere que hagamos de Monseñor Romero, ver por los pobres, compartir con aquellos que necesitan. Queremos que Él nos ilumine y seamos luz como Él. La estamos viviendo con mucho cariño, mucho amor, porque apreciamos a Monseñor Romero. Gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de poder vivir este momento tan grande para el pueblo salvadoreño. Bueno, pues el mensaje es de que le pidamos a Él con mucha fe, verdad, con mucha devoción para la paz de nuestro país, para que ya no haya más derramamiento de sangre. Monseñor Romero será canonizado por el Papa Francisco a las 2 de la mañana hora salvadoreña en Roma, por lo cual la Iglesia Católica ha preparado diferentes actos y la transmisión de la ceremonia frente a Catedral Metropolitana en la madrugada del próximo domingo. Informo para laprensagrafica.com, Héctor Burgos.